Provincial de fiesta, bienvenidos, señoras y señores, un gran placer. Festival Internacional de la Primavera, citóntimo de belleza. UCB Satelital ofreció un almuerzo de confraternidad a las reinas y bastoneras del 63º Festival de la Primavera, un día antes de realizarse el Gran Corzo. Durante el acto de camaradería, las soberanas degustaron de nuestra tradicional y exquisita comida, al lado de los directivos de nuestro medio de comunicación, con quienes compartieron gratos momentos e intercambiaron presentes de reconocimiento. Bueno, UCB Satelital le agradecemos al canal que nos ha dado este almuerzo exquisito, mis reinas han probado por primera vez las extranjeras, el picantito de nosotros, cada año lo vamos a mejorar, tenemos al presidente mundial que lo ha invitado a participar en nuestro desfile, y con él se abren todos los países del mundo donde hay leones, entonces para nosotros mi agradecimiento a todos los auspiciadores. Luego del almuerzo, se sumaron a una pequeña fiesta de confraternidad, donde participaron diferentes reconocidos personajes de la localidad.